¡Poligida! ¡Poligida! ¡Se cuesta! ¡Poligida! Desde hace más o menos como 10 años, la policía está siendo constantemente atacada. Principalmente los grupos especializados, ¿no? Por diversas justificaciones, más que técnicas, son políticas. Al menos 750 oficiales de la institución policial serían invitados al PASA al Retiro de manera excepcional. Para José Baella, esta medida no tendría un marco legal que lo avale. Se tiene que extender el marco legal. No se tiene el marco legal para hacer una situación excepcional porque la ley no lo contempla. Ahora, si el Ejecutivo lo presenta y el Legislativo aprueba esta situación, se puede hacer. El peligro está en que dentro de la relación se incluya a oficiales que no sean del agrado del Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y de la Presidenta Tina Boluarte. Si esta drástica decisión se cumple a cabalidad y dentro de la lista estén incluidos el Coronel Harvey Colchado y el Capitán, Junior Izquierdo, para los especialistas, esto significaría de que habría un interés político de por medio dentro de esta medida. Este gobierno quedaría muy mal parado en caso suceda que existe, digamos, una revancha política hacia oficiales de la Policía Nacional. Creo que eso no es lo justo. No es lo justo porque esos oficiales tendrían todo el derecho de volver a reingresar y solamente fuera. Sería un castigo político. Esta medida excepcional de dar de baja a una cantidad considerable de policías no es la primera vez que ocurre. En el 2017, el entonces Ministro del Interior, Carlos Basombrío, efectuó la misma disposición a 790 oficiales. Ahora, volviendo al presente, para José Baella, el responsable de dar el visto bueno de la relación de policías con Paz y Retiro es nada menos que el Ministro Juan José Santibáñez. La última decisión al cabo la toma el Ministro del Interior porque es el ente político y la policía, en este caso, el alto mando, el comandante general, no puede desligarse políticamente. Esa es la verdad. Esos son los hechos. Esos son los hechos. No hay que mentirle a la gente. Esos son los hechos. La policía depende del ministro y el ministro depende políticamente de la Presidenta de la República y del PSM. Y eso es una correlación. El claro ejemplo de que los cambios en la policía pasan por una decisión política es el caso del ex comandante general Jorge Angulo, a quien lo invitaron a dar un paso al costado tras el allanamiento de la casa de la Presidenta y luego de que ella fuera agredida en una visita en Ayacucho. Con la baja de más de 700 oficiales, sin duda dejaría una brecha considerable en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Tenemos déficit dentro de la institución policial, más aún con esta cantidad de policías que van a salir de baja en situación de retiro. Y lo inmediato debe ser volver a contratar a los buenos policías que ya también salieron en situación de baja, previa calificación. Yaranga y Baella coinciden en que existen malos elementos al interior de la institución policial y que sin duda deben darles de baja. Pero si dentro de la relación se considera a oficiales que han trabajado para combatir la corrupción, significaría un duro golpe a la moral y respeto al uniforme policial. ¡Poligía! ¡No! ¡Poligía! ¡No! ¡De cuento!